No es la primera vez Se que no me pueden detener Aquí voy otra vez y sin dudar Esta vida no es para débiles Deliciosamente voy Que hablen de mí es lógico Deliciosamente voy Que hablen de mí es mágico Deliciosamente voy Es tan energético Deliciosamente voy Es un clásico Un clásico